¡Bienvenidos a la Fonda Mexicali! ¡Dios! ¡Veamos qué nos espera para celebrar el Día del Niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso, eh! Demasiados centrosos que se me antojan al huevo con jamón. Bueno, el frigor no estaba, pero está en el otro café. Pero eso sí, sí. Sí me comí toda la comida de unos panques. ¡Delicioso! ¡Miren, miren, miren! Los postres y todo eso. Esquisito. Ese restaurante sí me gustó mucho. ¡Wow, amigos! Ahí el chef me va a preparar unos panques deliciosos. Él fue el chef que me los preparó. ¡Le quedaron esquisitos! ¡En serio! Deliciosos. Les recomiendo que le pidan unos panques deliciosos. ¡Cuando vengan el día niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.